Una discoteca y un prostíbulo funcionaban en la clandestinidad en San Martín de Porres. Dos locales distintos, el de abajo es un bar discoteca o ciris, es donde venden tragos y arriba es un bar que da otros servicios a los caballeros. Más o menos como 70 personas en cada sitio, 70 personas entre hombres y mujeres, las cuales las chicas vienen a ofrecer los servicios a los parroquianos. Agentes municipales, con apoyo de la policía, intervinieron estos dos locales, que operaban en un mismo domicilio que se encuentra en el cruce de las avenidas Dominicos y Cantacallao. Desde lo que hemos podido evidenciar, en pandemia ha ido incrementando el trabajo ilegal de estos bares, locales, privaditos en casas, locales donde no guardan las medidas sanitarias correspondientes, andan sin mascarilla y son locales muy pequeños, cerrados. Y holan los decretos de urgencia porque trabajan más allá de las horas reglamentarias. Este lugar había sido clausurado en varias oportunidades, por lo que habrían colocado estas cámaras de seguridad para vigilar cualquier control policial. Ya ha tenido este local el muro de concreto, pero sin embargo siguen violando, siguen violando la norma. Siempre trabajan pues ahí con cámaras para ver cuando llega la autoridad local, cuando queremos hacer el control, cierran las puertas, justo ha estado cerradas las puertas del local. Sin embargo han tenido que abrir ya con la presencia de la policía. En uno de los espacios agentes del municipio hallaron esta zona donde se adulteraba una conocida cerveza para venderla a sus clientes. Y aún así la gente no respeta los decretos de urgencia emitidos por el gobierno central. Estamos ya pasadas las 12 de la noche y la gente sigue como si nada por allá. No sé si pueden ver cómo la gente está todavía pensando que van a poder entrar después que nosotros acabemos la intervención. Esta zona de Canta Callao se ha convertido en uno de los puntos de reunión de personas que durante la noche no respetan el toque de queda y las medidas sanitarias vigentes.